Único superviviente de su estirpe, de su linaje, de su familia. Superviviente de todos y fundador del Emirato Independiente de Córdoba. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, Al-Ándalus es protagonista. Y el principal personaje del siglo VIII, hispano, Abderramán I. El primero de los Omeya en Al-Ándalus. Los Omeya se habían expandido, como os digo, por las riberas mediterráneas. Habían creado un auténtico imperio, pero no musulmán, un imperio árabe. Las zonas dominadas por los Omeya se habían arabizado. Los fundamentalistas, los integristas, que operaban desde Bagdad, achacaban a los Omeya, que no practicaran con denuedo, con total tesón, con total identificación, la fe musulmana. Acusaban a los Omeya de hedonistas, de personajes llevados por el militarismo y por el placer. Conquistaban, pero no islamizaban. Mientras tanto, Abderramán crecía en la corte de Damasco, instruido, dirigido por su abuelo Gisán. El gran califa, el viejo califa Gisán, dirigía, controlaba celosamente la educación del príncipe. Un príncipe hermoso. En el año 751, aquel educado y regnado mozalbete, vio como los abásidas de Bagdad, llegaban y golpeaban duramente a los Omeya. Eran tiempos de guerra entre los musulmanes. Una confrontación fratricida. Momento de muerte y desolación. En poco tiempo, la familia Omeya y sus clientes, sus aliados, fueron masacrados por los abásidas de Bagdad. Imperaba la situación, la visión que de la vida tenía el beduino. El beduino de Bagdad. Los beduinos tomaban el poder. Conservar, fomentar el islam. Destruir a los acomodados Omeya. Con tan solo 20 años, vio como los miembros de su familia morían uno a uno. Los abásidas se habían hecho con el poder. Se imponía, se implantaba el califato de Bagdad. La nueva dinastía no quería ver vivo a uno solo de los Omeya. Algunos aliados, algunos amigos, consiguieron sacar de Damasco al príncipe Abdarmán. Desde ese momento, se iba a convertir en un errante. En un mendigo. En un emigrante. El príncipe errante, el príncipe de los errantes. Así le llamaron. Abdarmán pasó a Palestina. Y por allí anduvo. Anduvo por aquellos desiertos. Finalmente llegó a Norte África. Durante cuatro años, buscó antiguos clientes de su linaje. Buscó aliados. Buscó soldados, con los que devolver el golpe a los abásidas. Con apenas veinticuatro años, se fijó en Al-Ándalus. Tenía muy pocos seguidores. Muy pocos leales. Pero Al-Ándalus era su objetivo. Allí impondría. Allí levantaría todo un emirato. Eso sí, un emirato independiente de Bagdad. Siempre, Abdarmán tenía la mirada puesta en Oriente. Mirada vengativa. Odio eterno a los abasidas. Entre agosto y octubre, no se sabe muy bien en qué mes, entre agosto y octubre del año 755, Abdarmán salta a la península ibérica. Al-Ándalus le está esperando. En ese tiempo, Al-Ándalus andaba convulsa. Los bereberes siempre sublevados. En el reparto que se hizo de Al-Ándalus, los árabes se habían quedado en la mejor parte de la tarta. Habían tropas yemeníes, tropas sirias, y sobre todo los bereberes. Los bereberes porque odiaban a los de Bagdad. Los yemeníes y los sirios porque todavía seguían queriendo, seguían siendo aliados, seguían siendo clientes de la familia Omeya. Pronto, Abdarmán, con apenas 24 años, consigue tener un grupo de leares a su alrededor. Ya son un ejército. Ya avanzan sobre Córdoba. Y en Córdoba estaba esperando Yusuf, el emir, el emir del Ándalus. Nos encontramos en las cercanías de la ciudad de Córdoba. Los dos ejércitos musulmanes se miden. Se vigilan muy de cerca. Todo está dispuesto para el combate. Nos encontramos en el mes de mayo del año 756. Las tropas de uno y otro bando están determinadas a luchar hasta el fin. Los seguidores de Yusuf piensan en el control desde Bagdad. Piensan que no pueden fallar a los abas y a los de Bagdad. Los seguidores de Abdarmán tienen la ilusión de tener por fin un emirato propio, un emirato independiente. En ese mayo del 756 cambió la historia del Ándalus. Las tropas de uno y otro bando entraron en contacto. Las flechas cubrieron el cielo. La carga de la caballería. Una caballería ligera con esos alazanes árabes. Cargas majestuosas. Lances guerreros. El futuro de el Ándalus en juego. Pero finalmente las tropas de Abdarmán logran vencer a las de Yusuf. Masacran literalmente a las tropas de Bagdad. Es momento para la victoria. Miles de gargantas gritan encerbolizadas. Es el momento para la victoria. Córdoba se rinde a las tropas de Abdarmán. En una soleada mañana de mayo del año 756 el príncipe Abdarmán el príncipe errante el mendigo del desierto entra a triunfar en la ciudad de Córdoba. Monta a lomos de un caballo blanco. El gran caballo blanco. El gran símbolo. El gran color de los Omeya. Abdarmán no tenía aspecto de senita. Dicen las crónicas que es más bien asemejada a un jornal. Abdarmán era rubio. Era alto. Su pelo recogido en dos tirabutones. Dicen sus cronistas que era ciego del ojo izquierdo. Pero que sin embargo mantuvo siempre la visión más clara de todo el mundo musulmán. Tenía un lunar un lunar en su rostro. También los musulmanes asociaban ese signo a la buena suerte. Con 25 años Abdarmán ya Abdarmán I entra y se entroniza en Córdoba. Es el mil independiente. Al-Ándalus provincia independiente. Para fastidio de los abásidas de Bagdad que veían como su perla se perdía definitivamente. Es momento de esplendor. Es momento para que Al-Ándalus reluzca. Purifique. Viva en común. Abdarmán o un gran genio militar pero también un enorme gobernante. En sus 32 años de gobierno favoreció estableció creó las bases oportunas para que los omeyas perduraran mucho mucho tiempo. Desde su gran palacio al-Rusafa de Córdoba controlaba tenía un gran cuadro de mando que imponía su ley en las siete provincias de Al-Ándalus. Porque Al-Ándalus fue repartido en siete provincias con un gran primer ministro el-Hachid el brazo derecho el gran aliado del de Ramán primero. Bajo Al-Hachid estaban los visiles visiles o ministros que se ocupaban de asuntos determinados. En cada ciudad de importancia se establecían los cabríes. Luchó por el control de la marca norte. Finalmente consiguió el control de Zaragoza la gran capital de la marca norte. Carlos Magno estaba empeñado en el 785 había lanzado ya sus ataques primero lo de Roncesvalles luego lo de 785. Los carolingios querían o querían crear una marca la marca hispánica un territorio que se defendiera del empuje musulmán. Pero Abderramán primero consiguió ese control férreo de Zaragoza por lo que la marca norte quedaba asegurada. El emergente reino asturleonés rindió tributo a los musulmanes de Al-Andalus gracias a los pactos a los protocolos y se otó a la fuerza bélica de Abderramán primero. En ese tiempo los asturianos siloneses no contaban con personajes vigorosos a talla de Pelayo o sus sucesores. Una suerte de monarcas tuvieron que ceder ante la fuerza de Abderramán primero. En consecuencia toda la península ibérica rendía tributo y vasallaje a la musulmana de Al-Andalus al gran país que soñó Abderramán primero. Tanto esplendor debía tener una guinda una gran obra que recordara esa época. En el año 785 Abderramán primero ordena levantar la Mezquita Al-Jama el gran prodigio arquitectónico de su tiempo sin parangón en el mundo conocido la hermosa la bellísima Mezquita Al-Jama la Mezquita de Córdoba recordada rememorada por todos los poetas árabes hebreos cristianos máxima luminosidad para Al-Andalus. Abderramán primero ordenó su levantamiento sus sucesores continuaron la obra la Mezquita es el gran legado de Al-Jama que por otra parte se ocupó de seguir fomentando los cultivos fue por ejemplo el que introdujo la palmera en España los grandes caballos los inmejorables caballos árabes domesticados curtidos consiguieron de las vellas de Al-Andalus su mejor terreno para las correrías constantes aceifas contra los cristianos el poder encrechendo Abderramán primero gran príncipe gran emite independiente de Al-Andalus mientras tanto los abases de la ciudad ordenaban conspiraciones contra él ordenaban ataques ordenaban ofensivas todas eran repelidas o desbaratadas falleció a la edad de 56 años nunca perdió tenía tres hijos que pretendían ser un tercero otro de los grandes y los Omeya perduraron hasta el año 1030 cuando Al-Andalus se desgregó los reinos taifas pero fue una epopeya hermosa aquel príncipe del desierto aquel hombre que llegó al-Andalus y la poseyó hoy en los pasajes de la historia hemos rendido homenaje a Abderramán primero príncipe de los creyentes espada de Alá y victorioso para Al-Andalus en Onda Cero la rosa de los vientos de los vientos de los vientos Gracias por ver el video.